José Alcárez Esquivel Yo soy José Alcárez Esquivel Méndez en el Chino Tengo 60 años y tengo 38 años aquí en la escuela vendiendo paletas y hasta la fecha no creo que alguien me vaya a superar porque ya es un récord que tengo aquí en la escuela Yo en Cancún llego en 1970 y el mero el mero día primero de diciembre pero no me acuerdo bien si fue en el 73 o el 74 por ahí aquí empecé a vender en el 77 yo comencé en ese año porque mi hermano tenía un hermano más chico que él venía a vender aquí y a él si le decíamos el chino a él era el original pues ya entre ellos me decían chino y chino pues no me voy a enojar he visto muchos cambios aquí por ejemplo la entrada estaba por allá no era la entrada aquí había en esa parte de allí era la entrada de los pasillos ahorita es una biblioteca y pues todos los cambios la entrada no era aquí tampoco era allá o sea que ha habido diferentes cambios nunca han tenido problemas porque yo vengo a vender no vengo a buscar problemas y pues todos la mayoría me reconocen todos los chamacos por ejemplo a mi niño ingeniero doctores licenciados pues para mí una cosa muy bonita pero ellos a veces todavía se sorprende que estoy aquí una vez pasó una señora que estudió aquí y dice que vive en México pasó y que me miró aquí en la puerta dio la vuelta y luego regresó entró y me saludó que todavía está aquí todavía estoy pero si ya tengo muchos años aquí pues sí aquí estoy todavía o sea que si ellos no me olvidan de mí yo no me puedo olvidar de ellos sí yo estoy en esta primaria durante siete años terminé mi primera aquí con el maestro chino que le agarramos un gran cariño porque nos supo tratar bien a todos los alumnos que estudiaron aquí durante varios años es un buen señor y pues siempre trató a todos sus alumnos como si fuera uno de sus hijos como están ahora mi tira ahora corazón ahora mi tira ahí lo voy a recordar ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estudié aquí en la escuela Alfredo B. Bonfil hace mucho tiempo ya no recuerdo cuánto y el señor chino me vendía mis bolis Todo sigue igual y el señor chino sigue igual igual Sí, más joven, pero sí Bolis y paletas Sí, bolis y paletas De vainilla Todo de vainilla o de coco Hace como Como cuatro meses, más o menos Bajó un chamaco Entró y me saludó, pero Llegó con el papá y la mamá Pero yo tenía años, yo no lo miraba Salió aquí como de sexto grado Y miré qué pasaron y luego El señor se quedó mirando y el chamaco Te voy a entrar a hablar con el paletero Me dice, si es, sí Dijeron que si era yo Todavía estoy aquí Ese chamaco es de Monfil Pero radica en No sé si en Washington o en Chicago Por ahí esa parte Entraron, me saludaron Se tomaron mi foto ahí conmigo Y te voy a llevar Dice, voy a llevarte el recuerdo No, le dije, si quieres Pero eso ya depende de ellos Y el señor me dice No, te agradezco mucho Me dice, ¿por qué? Pues es que he tratado Muy bien a mis hijos aquí No, le dije Pues yo tengo Es mi trabajo Yo tengo que tratar bien a la gente Si los trato mal Pues no Nadie me va a comprarle Yo voy a estar en la escuela Mientras los maestros me aguanten Porque yo no puedo llegar a dos órdenes Porque no, no es mi casa Mientras me digan ¿Sabes qué? Hasta hoy vienes y vienes a vender Pues no hay problema Le digo, hasta ahí se acabó ¿Qué voy a hacer? Pues irme a mi tierra A vivir allá Me voy a mi tierra Y qué haré allá Pues dedicarme al campo Aunque no lo sé muy bien Pero ahí voy a aprender ¿Qué voy a hacer?